Estas son las últimas noticias al minuto. Buenas tardes, les habla Adriana Rodríguez, el presidente de la Cámara Baja, John Boehner, declaró no estar de acuerdo con el sistema de recortes presentado por el gobierno, ya que con este plan no se reducirá el déficit fiscal. El gobierno mexicano inicia un fondo de ayuda para estudiantes mexicanos hijos de inmigrantes que viven en este país y les otorga inicialmente una beca de 20 mil dólares para los que residen en Nueva York. Y en China un hombre que se quejaba de constantes dolores de cabeza fue a realizarse un tratamiento y los médicos encontraron que tenía una daga de 4 pulgadas en el cráneo. Regresamos con más noticias en una hora.